Ya, listo. A ver, hola a todos. A ver, acá estoy testeando el nuevo video que está desarmando. El Paragán Zero Game, que es el Left 4D A2. Bueno, próximamente está en el principio, pero por ahora estamos testeando, que sí. Y, como más o menos, ya se puede ver el diseño. Vamos a la izquierda un poco, para que vean los diseños. Prácticamente es el mod survival del Left 4D A2, basado acá en el PSI. Más o menos con algunas cosas, con algunas cosas no tiene. Y bueno, empecemos, ahí se van a ir dando cuenta. Todos los créditos a Strike, que es el Scripter. En este caso, yo soy el mapper, el que está haciendo todo lo que tiene que ver con map, con models y todo eso. Y nuestro tester es el Piranha y Air. Bueno, empezamos. A ver... Uno, jugar. Seleccionaré a... Todo esto está en modo beta, todo esto puede cambiar con el tiempo y con el resto. Por mientras... Voy a escoger a Francis. A ver... Voy a escoger la Remington, que es la escopeta manual. Voy a escoger la Magnum. Y voy a escoger la... El... A ver... ¿Cuál puede escoger? El hacha. Bueno, acá escogen su personaje. Cualquiera escogen. Igual van a tener el personaje que escogieron anteriormente. Y empezamos. Ya. Mira como ven. Este es la... El... Me base en el mapa del... De la campaña Farmhouse, que es el... Una campaña del Left 4D. Y esta es la casa donde se refugian y todo eso. Eh... Como estamos trabajando con bots. Eh... Decidí sacarle... No... No le puse puertas a... A la casa. Ni un resto. Pero el... El mapa va a tener cambios próximos. En... En próximas versiones. Va... 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 Va a cambiar el mapa. Esto es lo que hay. Esto es lo... Lo que... Bueno. Eh... El mapa está en modo beta también. Igual que... Que el... Igual que el mod. Eh... Para ir... Al escape. Que una vez... Eh... Que cuando apretamos eso. Sale un tiempo... A esperar. Hasta que se abra el... Esta puerta que está aquí. Esta puerta. Y una vez que se abra el... Va... Va a haber un botón. Que... Que sirve para llamar al convoy. O al carro. Que... Que va a ser... El que lo va a rescatar. Y... En el... En ese lapso de tiempo que tienen que esperar. A los... A los zombies. Que en este caso son los bots. Están por aquí. En algún lado del mapa. A ver... Vamos a buscarlo. Donde estamos. A ver... Vamos a buscarlo. Donde estamos. A ver... No... No he activado el... El botón. Una vez que activemos el botón. Que va a poder... A ver... Si pueden hacer... Así. A ver... Vamos a empezar. Vamos. Activaste el botón. Go, go, go. Vamos a... Y vieron que ahí empieza a correr un tiempo. Ah... En la parte de arriba. En la parte de arriba. Pero... Empieza a correr rápido. Por lo que... Que estamos testeando nada más. Y en ese lapso tienes que... Hay un rato. Va a ser un rato de tiempo. Pero... Ganan los terroristas. Todo eso. Es mi esta tranca. Es muy difícil. A ver... Vamos a coger otra arma. A ver... No se va a poder comprar. Cuando el muro esté todo listo. Pero por ahora nomás... Estoy comprando. No voy a comprar un par de granadas. Voy a poder pasarla. Porque... Los muertos están... Como que muy rápidos. Tienen mucha vida. A ver... Ay... Lo que lo hace más... Para poder apuntarlos. Una vez... Tienes que... Dispararle para que recién salga la mira. Esos son por... Por lo que estamos jugando con bots. Y... A ver cuantos quedan. Esto es solo un... Este modo está en... 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 En alpha. Si no me equivoco. Va a cambiar muchas cosas. Pero por ahora... Quería enseñarles nomás... Lo que... Lo que estamos preparando. Porque están diciendo por ahí que... Que... Extraes. Anda... No anda haciendo nada con el zombie level. Era porque estamos... Porque estamos armando este modo. las armas también son las del F4D esta es la M16 esta muy buena la M16 la Remington la 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 a ver esta es la automática y esta es la UCI la UCI lo que va a cambiar también es que le vamos a poner las balas igual que el F4D si no me equivoco la UCI tiene 50 balas y ya pues la vamos a matar al último hijo de puta esta también esta casita esta casita si no me equivoco va a ser esto para recargar una vez que se te acaben todas tus balas acá va a haber un un modelo para recargar con un ammo box y vas a apretar la ACE y te va a recargar con tus balas aquí está el mediquí también el mediquí aún no se va a poder no se puede usar por qué está en proceso de eso de 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 el molde del 20 y todo eso a ver qué más hay que enseñarles la caja enseñar a unas cosas sería todo hay más cosas pero ahora no me voy a enseñar ya ahí estaré haciendo videos así de test para ir mostrándoles lo que tiene bueno eso es todo y esto es el zombie left 4 de survival nos vemos recuerden visitar lancelotgame.net cuando regrese a la web porque ahora está off sabe